Como dijo Andrea, mi nombre es Lorena Mireles, pero estoy casi en todas las redes sociales como LorenaSMR, así que les dejé aquí el arroba de Twitter, por si después ahí quieren platicar de lo que sea. La plática se llama Desarrollo de Software Expectativa versus Realidad y aunque creo que es bastante intuitivo por dónde va a ir el enfoque de la charla, les voy a compartir un poquito acerca de cómo son mis días para ponerlos en contexto de por qué decidí ponerle el título así a la plática. Ahorita como mencionaba en la Assemblanza Andrea, pues yo soy desarrolladora de Akean, trabajo en Bunsen, en una aplicación que se llama TIC, es este pizarrocito que les puse aquí abajo. TIC es un salón de clases virtual y al ratito espero compartirles un poquito más de detalles acerca de esto, pero de hecho es algo de lo que hablo todo el tiempo, ahí en redes sociales, con las personas con las que platico directamente, porque es un proyecto del que he aprendido muchísimo y que me encanta. Y otra cosa de la que siempre también les estoy hablando, pues de Elixir, que es el lenguaje de programación que utilizo precisamente para trabajar en este proyecto. Y en el lado de Bacan, pues estas son mis herramientas, mi día a día. El lenguaje de programación y Phoenix, que es el framework web, y pues esta imagen es como referencia de lo que hago todo el día. Todo el día estoy viendo código, todo el día estoy programando y pues implementando nuevas funcionalidades, etcétera. La imagen que aparece aquí, o sea, del cafecito con un suéter amarillo, quise ponérselas porque Bunsen tiene una particularidad muy especial, y es que trabajamos de manera 100% remota. Es una empresa mexicana en la que estamos cada quien desde su casa. Pues en mi equipo de trabajo hay personas que están en diferentes estados, y también siempre les comento que en algún momento me tocó trabajar con alguien que estaba en otro país. Entonces, yo soy aquí en Ciudad de México, quienes estén acá entenderán la ventaja que eso es, porque al menos una hora de tráfico, o de transporte, o lo que sea, te vas a dar con trabajo remoto. Así que, en general, como que esta es la foto de mis días, o sea, el trabajo a distancia, y hacer cosas que te gustan, y un proyecto bonito, así de acomodados y así de perfectos, se ven mis días para cualquier persona externa a la que le pregunten. O sea, si le preguntan a mis amigos a qué me dedico, les van a decir que hago cositas en la computadora, y que está bien chido trabajar en pijama todo el día, y trabajar nada más cuando quieres, porque, pues, ese es como el entendido inicial de trabajo remoto. Si le preguntan a gente que no es tan conocida, o sea, amigos no tan cercanos, van a decir que quién sabe que hace algo raro porque no sale a trabajar, y pasa mucho tiempo en su casa, entonces, quién sabe a qué se dedique. Y a la gente a la que le hablas de programadores, pues, esta es la imagen. La chica que está aquí en grande. Pero si me preguntan a mí cómo son mis días, ya más realistamente, creo que están más cercanos a este meme que a la imagen anterior. Y no es para hablar mal, y no quiero que se malinterprete, de que estar en desarrollo de software sea estar en caos y todo el tiempo, como este monito en llamas. Pero la cosa es que sí hay una distorsión ahí, de lo que se hace en la realidad, contra lo que son los programadores, y en general la gente en tecnología, en las películas o en las series. Me acuerdo que la última vez que vi una película en donde aparecían programadores, pues sí fue una cosa rara, porque iba yo en un autobús, ya ven que ya sales y te ponen ahí la película en el camión, y yo la iba viendo, y la verdad es que ni siquiera puse atención al título, no recuerdo qué onda con la película, pero había una escena en la que, como siempre, tienes que salvar al mundo de algún desastre nuclear, y tienes que trabajar en un proyecto con gente a la que nunca has visto, pero funciona. Te puedes poner de acuerdo en una hora, y puedes sacar el proyecto para salvar al mundo en ese ratito. Y yo entiendo que las películas que me quedan, tienen que tener final feliz, pero la realidad no es como se pinta así en las series o en los programas. De hecho, platicaba apenas con un amigo, y me dijo que iba a ver la charla, si la está viendo, que sepa que es queja pública, porque le comenté de algo y me respondió, o sea, que ya vas a ser más hackers, y yo como, si sabes que no soy hacker, ¿verdad? Y que si lo fuera, no sé qué cosa es ser más hackers. Así es que quise compartirles en esta charla un poquito cómo se ven mis días en la realidad, y la diferencia que existe contra esta imagen, en la que tú nada más tecleas algo, y se llena la pantallita de luces de colores y comandos, y ya, salvaste al mundo. Y lo que les quiero compartir son las cosas que he aprendido durante el tiempo que llevo colaborando en ti, ya son dos años aquí en este proyecto, y he aprendido muchísimo, y he visto una diferencia enorme contra otros trabajos en los que estuve, incluso con las prácticas y las tareas de la universidad. Y otra vez, no me malinterpreta, no es como en el lado malo en el que se queja, pero sí hay muchas cosas que cuando yo me integré a este proyecto, me di cuenta de que tienen mucho impacto, aunque parezcan detalles pequeñitos, y que me hubiera gustado saberlos desde el inicio. Eso es lo que les voy a compartir. Al final, les platico también un poquito más acerca de ti, y ya ponemos en la balanza cómo es la realidad contra las películas y todas las cosas que hacen los superhéroes. Hice una presentación sencilla, pero les voy a platicar un poquito acerca de cada uno de estos puntos. Y ahorita les explico qué onda con la imagen ahí de meme, de broma. De control de versiones. Hablemos del control de versiones, que es algo súper importante y algo necesario, y que yo no tenía en el radar hasta que me integré a este proyecto. Algo de lo que más me ha gustado, y también que siempre comento por ahí, es que las personas con las que trabajo son personas a las que admiro mucho, tanto profesional como personalmente. Tienen un nivel técnico muy bueno, y me encanta la cultura del equipo y de la empresa en general, en la que siempre estás aprendiendo y capacitándote y compartiendo cosas que tú vas viendo por ahí, porque se hacen subir el nivel, se hacen también trabajar para ponerte a la par con las personas con las que tú estás conviviendo, y eso es algo que he disfrutado muchísimo. Lo digo porque de control de versiones, pues yo no tenía ni idea. Yo había estado en otros proyectos igual de desarrollo de software, y como mencionaban en la semblanza, estudié X desde la computación. Entonces, siempre tuve prácticas acerca de programación, mis tareas, todo. Pero el control de versiones en la carrera eran puntos extras. Y no digo que a lo mejor en clases no lo pudieras ver, pero las que me tocaron a mí eran como que tienes que entregar tu proyecto, y si utilizas un repositorio, o si utilizas ahí, pues son puntos extras. Y en ese momento, ¿qué cosa es control de versiones? ¿Qué es un repositorio? Pues creo que lo pones ahí y ya pueden trabajar todos. ¿Pero mi proyecto funciona? ¿Si no lo utilizo? Pues sí, sí funciona. Ok, entonces, ¿para qué lo quiero? Entiendo que también esa postura está mal, pero como en la burbujita en la que tú ves las cosas funcionando, a veces no alcanzas a dimensionar por qué son importantes ciertos aspectos, o qué ventajas te van a dar cuando ya lo pongas en práctica. Y esto, cuando recién me integré a trabajar, pues fue un choque ahí, porque en PIC utilizamos PIC, y ahí llevamos como el control de todas las funcionalidades, de los errores que pueda haber, y hay cosas muy bien definidas. O sea, hay una etiqueta para que tú puedas identificar de qué se trata cada tarea que está trabajando, quién la está trabajando. Y cuando me dices la primera vez, pues sube tus cambios ahí en una rama, utilizamos esta nomenclatura, o si así es el flujo de trabajo. Yo como que, ¿qué es esto? O sea, no son puntos extra aquí también, no es como que, si lo quieres usar, y ese choque cultural contra otros trabajos y contra las cosas a las que yo estaba acostumbrada, ya dejando de lado lo que tú creas acerca de las culturas, de los equipos y todo eso, las ventajas que te da tener el código en orden, que te da gestionar, más bien, que te proporciona que tú puedas gestionar adecuadamente las versiones, que sepas que si rompes algo te puede regresar un paso y no hay ningún problema, y que además todo el equipo esté enterado, o sea, es una cosa que de verdad facilita muchísimo el trabajo en equipo, y si lo estás trabajando individualmente, igual, te facilita como llevar un orden en las cosas en las que estás haciendo, en lugar de tener ahí las carpetitas de versión final, versión final, la hora sí, la de adeveras, que si en algún momento necesitas cambiar o pasar la producción, va a ser un dolor de cabeza. Así que aprendan, sí, aprendan control de versiones, utilícenlo ahí, aunque sea para prácticas personales, pero pongan el código en un repositorio y practiquen con las ventajas que te proporcionan. La otra cosa son las pruebas en detalle. Esto también es una cosa a la que no estaba acostumbrada. Sí teníamos pruebas, a lo mejor en otros proyectos en los que había estado, pero al final no de una manera tan robusta y a lo mejor ni siquiera se consideraba necesario porque entras como en esta cuestión de que si yo ya lo probé y ya le metí mil escenarios y no se rompió, pues ya está bien y no te aseguras de que estás cubriendo de verdad los casos críticos. Algo que sea importante que en algún punto si tú mejoras tu código te asegures de que no vas a romper nada. Y en este punto también me gustaría aclarar que pruebas unitarias útiles, que no, de nada te sirve tener ahí como mil pruebas escritas si no vas a tener los casos críticos o si no vas a cuidar de verdad los aspectos importantes del código al que le estás escribiendo las pruebas unitarias. Y también de esto se deriva otro aspecto que creo que, bueno, les puse por esto aquí también, lo de la imagen, de que en algún punto pues solo Dios y ya sabíamos cómo funciona el código y ahora solo Dios lo sabe, uno se queda con la idea de que yo estoy escribiendo el código, yo tenía la definición, yo en ese momento lo hice, pues en tres meses que regresé obviamente voy a saber qué hacer. Mentira, no pasa así, pasa como, pasa este meme aunque tú lo hayas definido, aunque sea tu código, a veces estás trabajando en otras cosas, ya lo dejaste de lado o cuando regresas no encuentras la lógica de por qué lo habías dejado así, ¿no? Bueno, entonces lo voy a mejorar, le voy a cambiar unas cositas y pues yo digo que ya quedó. El tener pruebas unitarias te asegura que cuando tú hagas ese tipo de mejoras o de cambios no vas a romper funcionalidades importantes en el proyecto en el que estás haciendo. Y esto también va de la mano con el siguiente punto, con el de documentación. Yo en lo personal no soy tan fan de la documentación en el código, pero yo creo que también es derivado de las tecnologías que utilizo. O sea, con el ICTIR eso es algo de lo que más me ha gustado y que luego les presumo mucho cuando les digo acerca de lo que utilizo en el trabajo. Que puedes escribir código muy intuitivo, que te da muchas cositas ya para irte por el buen camino, que sepas que está esperando una función, qué tipo de datos te va a regresar y si está bien hecho es código concreto, es código fácil de entender. Así que por este lado como que la documentación a la parte del código, no digo que no sea necesaria, pero que sí te puedes ahorrar ahí unas cositas. Pero también está la documentación que necesitas para entender como tal el proyecto. Los diagramas de flujo, los diagramas de secuencia y otra vez este meme es el ejemplo. En algún momento vas a querer cambiarlo, se va a mover algo y no vas a saber ni a qué le impacta, no vas a saber cómo era el flujo de lo que tú estás cambiando. Hay por ahí una frase en un libro que habla precisamente de desarrollo de software en el que dice que no dejes ventanas rotas y hace una analogía con la calidad del código porque, a ver, voy a explicar qué onda con eso de las ventanas rotas. Habla de que es mucho más fácil seguir el mal camino cuando ya ves que algo está mal. Por ejemplo, en las casas, cuando tú ves que hay unas ventanas rotas en las casas, pues es mucho más fácil grafitear o a lo mejor echar un papelito y te vas como sumando haciendo una cadenita a que se vayan rompiendo las cosas que así ves una casa limpia y recién pintada y a lo que se refiere con esta frase, este es mucho más fácil ir acumulando código, pues código parchado, no sé cómo decirlo, o sea, que la calidad no sea tan buena cuando ya ves que así está hecho. Entonces, es como que, pues aquí está parchado, le voy a agregar otra línea y le voy a poner aquí otra cosita que a lo mejor no está bien hecho pero funciona y de este tipo de cosas creo que tanto la documentación como las pruebas sanitarias te ayudan un montón para ir mitigando ese tipo de errores. O sea, vas aprendiendo y también la mejora continua, o sea, las mejoras que le vayas haciendo a tu código las vas asegurando con esto, con la de las pruebas sanitarias y la documentación. y el otro punto del que les quiero platicar, aquí no son, estos tres se refieren a un poquito más a cosas técnicas y yo creo que son algo básico para aprender. En los primeros trabajos en los que estuve era algo a lo que desafortunadamente no estaba acostumbrada y como les digo, tú en el círculo en el que funciona ves que así son las cosas, entonces no te preocupa, no quieres agregarle cosas extra o no entiendes más bien por qué agregarle cosas extra y complicarte cuando ya lo tienes. pero ya cuando los pones en práctica te das cuenta de todas las ventajas que te brindan, el tiempo que te ahorra para trabajar en equipo, las ventajas que te da a ti para probar en general y para nuevas funcionalidades, es más, hasta para la corrección de errores y las mejoras se van a necesitar. Así que en la parte técnica como consejo yo creo que son cositas a las que sí hay que ponerles mucha atención. Y en la parte no tan técnica está la comunicación. Eso igual es algo que a veces pasamos de largo o no lo priorizamos tanto por enfocarnos a la parte del código de que esté el diseño, de que ya funcione, pero la comunicación desde mi punto de vista también es un aspecto importantísimo para hacer que un proyecto funcione. Depende mucho de que tenga éxito o fracase el proyecto. En otra charla les compartí en algún momento un meme que no sé si han visto a la pantera rosa en la que dice cuando cada quien hace su parte y al final juntan el proyecto y uno está pintando la pared de azul y el otro de rosa como se les pega la gana. Si no hay comunicación en un equipo esos son los problemas a los que te vas a enfrentar. puede pasar que tú te enfoques mucho en una funcionalidad que vas a ir trabajando yo creo que está bien y a la hora de integrarlo te das cuenta de que habías entendido la definición totalmente equivocada si hay que rezar trabajo hay que vas a romper cosas a lo mejor de otra área y problemitas así que la verdad el impacto tanto en tiempo como en costos de un proyecto pues sí pueden ser muy significativos y aunque parece algo básico nosotros pensamos siempre pues claro es evidente que se tiene que poner de acuerdo con tu equipo que van a platicar que se van a entender no es algo tan fácil de lograr ay perdón por el ruido y les comentaba yo tengo comparaciones que no son críticas pero en otros proyectos a la forma en la que nos manejamos ahorita en PIS a las personas con las que colaboro que sí he notado muchísima diferencia y las mejoras que te dan en el proyecto al final el punto en el que estamos ahorita en PIS yo lo asocio sobre todo a las personas con las que trabajo a la forma en la que ya nos hemos integrado como equipo y a esto de la comunicación les digo que hay cositas que he aprendido en este proyecto y que a veces no son siempre por el buen camino o sea si toca aprender cosas a la mala pero esto sí te ahorra muchísimo tiempo que es preferible que te sientes un día extra a revisar la definición lo que en verdad se quiere lograr a que tú empieces a trabajar a tu ritmo rápido y después te das cuenta de que habías entendido algo mal y eso significa rehacer las cosas así que en la parte no técnica también es algo que es importante trabajar que se comuniquen de manera adecuada que transmitan sus ideas claramente y que también entiendan las ideas claramente que no está mal decir no sé no le entendí repítemelo otras tres veces si al final eso va a significar una mejora a largo plazo sé que son puntos que a veces nos parecen obvios y que son cositas más bien que son pocos los puntos que les puse aquí pero tanto del lado técnico como del lado en convivencia son en las que más noté diferencia cuando me integré a TIT en general a la bolsa y que creo que no deberíamos de pasar desapercibidas bueno voy a pasar esta lámina y les voy a platicar un poquito acerca de TIT porque al final todos estos consejos y la imagen a la que estábamos en el principio voy a regresar aquí a la imagen de esta TIT la idea de esta plática es los programadores no se ven como en las películas no se ve como que tecleas una cosa y se arregló todo en una hora pero tampoco se ven como este meme tampoco es que te la vayas a pasar pillando o que sea imposible hay que encontrar ahí el equilibrio pero si nos partimos de este meme y pensamos así son mis días pero al final ¿vale la pena? por supuesto que vale la pena mil veces ya haber materializado un proyecto ver las ideas puestas en acción cuando te das cuenta de cómo son los resultados por supuesto que vale la pena los días que hayas pasado como el perrito en llama y también los días que la pasamos se superviven porque todo iba fluyendo porque se entendió a la primera y quise compartirles esta pantallita porque estoy muy contenta de tener la oportunidad de colaborar en este proyecto y ahorita estamos en un punto en el que pues ahí la herramienta de hecho les puse la cuenta de Twitter ahí por si después pueden darle una chequeada quieren les mencionaba al inicio que teaches un salón de clases virtual y suena fácil que hagas una herramienta para educación en línea pero la verdad es que hay detrás muchísima investigación porque tampoco enfocarse al sector educativo es algo tan sencillo no es algo que puedas tomar a la ligera así que hemos trabajado mucho para proporcionarle a las personas que dan clases porque reciben clases en línea la experiencia como de un salón de clases esta pantallita que aparece aquí es porque también está disponible en iPad y ese es otro de los puntos que también se consideran a veces fácil cuando tú le platicas a la gente estamos trabajando me dedico a programar hago software y pues lo puedes ver ahí en web y está en iPad ay que padre o sea entonces nada más se pasa y de este lado es como pues no no nada más se pasa no es que yo le ponga la banderita de que ahora se vea en el teléfono y ahora se vea en la computadora así no se hace software o sea de atrás hay un montón de esfuerzo un montón de aprendizaje de las cosas que vas a aprender cuando te toca la mala y de los días que vas a tener caos pero el resultado vale totalmente la pena no quisiera dejar la la impresión de que es algo difícil pero si de que fuera más realista la imagen que tenemos y que dejáramos de considerar a la gente de tecnología hackers como decían o sea yo sé que a veces las personas lo dicen de broma pero si tenemos un poquito más que cambiar la cultura de lo que hace la gente en tecnología de todas las áreas a las que te puedes enfocar todas las cosas en las que puedes crecer y combinar porque al final también esto es algo de lo que más disfruto de aquí que puedes combinarlo con cualquier área que te puedes sacar de la manga un proyecto y de todas formas materializarlo que si tú quieres llevar a cabo algo pues ahí tienes todas las herramientas en el lenguaje que quieras con la tecnología que quieras por supuesto que se puede se puede arreglar el mundo puedes intentar hacer proyectos mágicos y de películas por supuesto que te salen en una hora no ni de chiste te vas a pasar días como el perrito también por supuesto que sí pero al final cuando ya lo veas puesto en escena te vas a dar cuenta de que valió la pena y además si tienes consideraciones como esto de las buenas prácticas y de detallitos que te van a simplificar la vida pues con mucho más razón apenas leía un tuit con el que también estoy de acuerdo que a veces bromeamos con que no se tiene que sacar a producción el proyecto los viernes si puede haber complicaciones y este tuit decía que si de verdad te da miedo sacar tu proyecto a producción un viernes algo estás haciendo mal yo sé que hay mucho aprendizaje que hay camino por recorrer y que no siempre vas a estar en el punto bonito pero es la verdad si estás haciéndolo con todas las consideraciones necesarias si tú te estás esforzando por mejorar todo el tiempo por utilizar buenas prácticas pues no te debería dar miedo en ningún momento que algo se vaya a romper y para eso volvemos a estos puntos o sea tú tienes pruebas tienes documentado cómo funciona sabes que si la rompes puedes regresarte al paso anterior y va a seguir funcionando todas esas cosas te aseguran que no le tengas miedo a tus proyectos lo menciono igual porque en algún punto me tocó también estar en en esa postura oigan pero si lo entregamos ¿seguro que va a funcionar? pues yo creo que sí yo ya probé un montón de cosas pero a lo mejor esto no hay que decirle que no mejor hay que pedir una semana extra al final no debería ser así no deberías de tenerle miedo a las cosas que estás haciendo pero sí deberías tener buenas prácticas para asegurarte de que en el momento en el que tú lo quieras entregar pues no se vaya a morir ahí a medio camino o no entre en las restricciones de puedes probar todo pero el botoncito azul no porque es así va a valer de Teach les podría platicar un montón pero pues ya sería alargar mucho esta charla y en realidad lo que quería darles a que les hiciera un poquito más era cómo se ven realmente y las cosas que yo he aprendido porque claro esta charla es desde un punto de vista personal yo he disfrutado muchísimo el trabajo aquí y como les comentaba las personas con las que trabajo admiro el nivel técnico que tienen y también eso es pues motivación para que tú sigas estudiando para que sigas investigando para ponerte al nivel de las personas que te rodean así es que sigan revisando todas las cosas que encuentran por ahí sigan probando haciendo proyectos personales y viendo todas las cosas que puedes irle agregando esto del control de versiones y esas cosas que incluso a veces te dicen si eres buen desarrollador deberías de saberlas pues sí debería pero también está bien que a veces te hagan notar como esas cosas básicas que tú pasaste desapercibida o que en ese momento no aplicaban y ya después es como bueno me hubiera gustado saberlo antes espero que eso sea un poquito el enfoque de esto que les compartí espero que pues si quieren pasarte por ahí por la página de ti pues le den una vuelta que está en la cuenta de Twitter igual pues están ahí mis redes sociales para los que quieran platicar en general acerca de software o de lo que sea y pues yo creo que ya con eso voy a terminar la charla como conclusión que el desarrollo de software no se ve como se ve en las películas pero que sí es mágico que sí puede salvar al mundo que sí puedes hacer cosas increíbles el proyecto que se te ocurra nada más tener en consideración que que vas a tener días desequilibrados un poquito ¿no? y pues ya yo creo que con eso termino la charla muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias